Bienvenidos a otro vídeo de este canal. Hoy hablaremos acerca de las tres noticias científicas que me parecieron más curiosas del mes de diciembre 2020. Sin dejar de darles las gracias a todos porque han hecho que este canal siga creciendo. Vamos bien, yo haré mi mejor esfuerzo. Sin más, vamos con las tres noticias. Científicos logran crear algoritmo que permite a las inteligencias artificiales aprender de experiencias y adaptarse a los cambios. La inteligencia artificial a menudo se basa en las llamadas redes neuronales, algoritmos inspirados en el cerebro humano. Pero a diferencia del nuestro, los cerebros de la inteligencia artificial no suelen aprender cosas nuevas una vez que se han entrenado y desplegado. Siguen atrapadas en el mismo pensamiento con el que nacieron. Mira los dos robots simulados en el vídeo. Notarás una gran diferencia, aunque estos dos cerebros han evolucionado durante 300 generaciones para permitirles caminar, solo uno de ellos tiene éxito, mientras que el otro cae directo al suelo. Esto es porque solo el robot de la izquierda ha aprendido a adaptarse a nuevas circunstancias, ya que los investigadores crearon nuevas redes neuronales con reglas evianas. Fórmulas matemáticas que permiten que los cerebros de la inteligencia artificial sigan aprendiendo en lugar de solo permanecer estáticos, estos cambian según la experiencia que tengan. Luego, el equipo eliminó parcialmente la pierna delantera izquierda de ambos robots, lo que obligó a intentar compensar la lesión. Ambos robots tuvieron problemas al principio, pero solo el robot Evian pudo caminar casi siete veces más, informan los investigadores este mes en la conferencia sobre sistemas de procesamiento de información neural. En otra prueba, una red Eviana condujo un auto de carreras de videojuego aproximadamente un 20% mejor que su contraparte no Eviana. El aprendizaje de Evian podría algún día mejorar los algoritmos utilizados para reconocer imágenes, traducir idiomas o conducir. Un nuevo estudio confirma que los plásticos contienen y filtran sustancias químicos peligrosas, incluidas las sustancias químicas endocrino disruptoras, que amenazan a la salud humana. Un nuevo informe de la Endocrine Society y la EPEM presentan un resumen de la investigación internacional sobre los impactos de los EDC en la salud y describe los alarmantes efectos en la salud de la contaminación generalizada por estos plásticos. Los EDC son sustancias químicas que alteran los sistemas hormonales del cuerpo y pueden causar cáncer, diabetes, trastornos reproductivos y deficiencias neurológicas en el desarrollo de fetos y niños. El informe describe una gran cantidad de evidencia que respalda los vínculos directos de causa y efecto entre los aditivos químicos tóxicos en los plásticos y los impactos específicos en la salud del sistema endocrino. Las estimaciones conservadoras apuntan a más de mil productos químicos manufacturados en uso en la actividad que son EDC. El plástico que contiene EDC se usa ampliamente en envases, construcción, pisos, producción y empaque de alimentos, utensilios de cocina, cuidado de salud, juguete para niños, etc. Los hallazgos clave del informe incluyen 144 productos químicos o grupos químicos que se sabe que son peligrosos para la salud humana se utilizan activamente en plásticos para funciones que varían desde la actividad antimicrobiana hasta colorantes, retardantes de llamas, disolventes, estabilizadores UV y plastificantes. La exposición puede ocurrir durante toda la vida útil de los productos plásticos, desde el proceso de fabricación hasta el contacto con el consumidor, el reciclaje, la gestión y la eliminación de desechos. La exposición a EDC es un problema universal. Las pruebas de muestras humanas muestran consistentemente que casi todas las personas tienen EDC en sus cuerpos. Y hasta los bioplásticos o plásticos biodegradables que son promocionados como más ecológicos que los plásticos contienen aditivos químicos similares a los plásticos convencionales y también tienen efectos de alteración endocrina. Astrónomos detectan posible emisión de radio proveniente de un exoplaneta. Al monitorear el cosmos con un conjunto de radios telescopios, un equipo internacional de científicos ha detectado ráfagas de radio que emanan de la constelación de Woods, que podría ser la primera emisión de radio recolectada de un planeta más allá de nuestro sistema solar. Presentamos uno de los primeros indicios de detección de un exoplaneta en el ámbito de la radio, las señales de un sistema Tau-Buds, que contiene una estrella binaria y un exoplaneta. Nosotros defendemos una emisión del propio planeta. A partir de la fuerza de polarización de la señal de radio y el campo magnético del mismo, es compatible con las predicciones teóricas. Y es que si se confirma mediante observaciones de seguimiento, esta detección de radio abriría una nueva ventana a los exoplanetas, dándonos una nueva forma de examinar mundos alienígenas que están a decenas de años luz de distancia. Utilizando el Low Frequency Array, que es un radiotelescopio de los Países Bajos, Turner y sus colegas descubrieron ráfagas de emisión de un sistema estelar que alberga al llamado Júpiter Caliente, que es un planeta gigante gaseoso que está muy cerca de su propio sol. El grupo también observó otros posibles candidatos a emisiones de radio exoplanetarias en los sistemas 55 Cancri y Upsilon Andromedae. Pero solo el sistema de exoplanetas Taobuds, a unos 51 años de luz de distancia, exhibió una firma de radio significativa, que es una ventana potencial única en el campo magnético de este planeta. La observación del campo magnético de un exoplaneta ayuda a los astrónomos a descifrar las propiedades interiores y atmósferas del mismo, así como la física y las interacciones estrella-planeta. Turner y su equipo ya han comenzado una campaña utilizando múltiples radiotelescopios para dar seguimiento a la señal de Taobuds. Y sin más, espero te haya gustado este video de las tres noticias científicas que me han parecido más resaltantes del mes de diciembre del año 2020. Si te ha gustado, házmelo saber dejando un like, comenta de qué quieres que hable en los próximos videos o si quieres que te mande un saludo. Y espero todos tengan un feliz inicio del año 2021. Me despido, se me cuidan.